Defender la patria es... Defender la patria es... Las fortalezas del país para enfrentar cualquier tipo de agresión fueron destacadas en el Bastión Estudiantil Universitario en el marco del Día Nacional de la Defensa en Santiago de Cuba. En presencia de la doctora en Ciencias Diana Sedal, rectora de la Universidad de Oriente, estudiantes y profesores realizaron la formación del Batallón de Milicias Universitarias. José Adolfo Gutiérrez Vidal, estudiante de la Facultad de Derecho, dio lectura al juramento que patentiza el compromiso de los jóvenes estudiantes en apoyo y defensa al proceso revolucionario cubano ante un escenario de guerra no convencional. En las 13 facultades de la Alta Casa de Estudio Oriental se realizaron diferentes actividades que incluyó la Brigada de Producción y Defensa, ejercicios de tiro y preparación de primeros auxilios. Hemos preparado un conjunto de actividades de cara a poder enfrentar, a poder estar listos para defender la patria desde cualquier trinchera. Primeramente estuvimos en el visionaje de un video acerca de la subversión y en otro momento estuvimos en una de las aulas realizando ejercicios acerca del salvamento y rescate con las personas de la Cruz Roja. Realmente con la llegada de los estudiantes y de esta actividad ha sido un renacer de la universidad. Si bien podemos decir que Cuba vive y renace, bueno yo puedo decir que la Universidad Oriente con la llegada de sus estudiantes también vive y renace. Salvaguardar las conquistas alcanzadas por la revolución cubana es la convicción que tienen los universitarios de Santiago de Cuba como fiel herederos de las ideas del invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Desde Santiago de Cuba, Dailin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.